Y seguimos con la información, obviamente con invitados y otra de lujo que ha tenido posibilidades de estar con selección nacional pero hoy no vamos a hablar de eso, por lo menos el arranque, porque la expectativa está puesta en el hockey femenino en esta nueva incursión del San Martín en primera división, en damas A, como bien decía recién Horacio en la comunicación y el San Martín se prepara para el debut de este fin de semana ante la Salle, un equipo que también tiene mucha experiencia Mucha experiencia y el San Martín que vuelve a la categoría superior, Antonella Brondelo, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un desafío más, ¿no? Sí, bueno, es un gran desafío, estamos con muchas ganas, muy ansiosas por jugar y por demostrar que venimos trabajando muy duro para este campeonato y para poder mantener la categoría Hoy volviendo a la primera de la liga cordobesa, después de haber perdido la categoría también tiempo atrás ¿Se sufrió más de lo debido en la B para volver o no? Yo creo que nos hacía falta pelearla para poder encontrar el equipo, para poder buscar esa juventud que venía creciendo incluyéndome a mí, que venimos de las categorías inferiores para subir a primera y tener que pelearla para poder volver, creo que nos ayudó para encontrar la identidad del equipo y nos viene bien y ahora venir a tratar de sacar un buen juego y mejorar en el ámbito del hockey para mantener Hoy, si no me falla la memoria, van a debutar de local con una cancha renovada, más allá de que el año pasado se viene trabajando Pero el año pasado ustedes no pudieron debutar en casa, ¿no? El año pasado, el año que subimos a primera A Ah, el año que subieron, el año anterior El año anterior, claro, el 2009 que subimos, después de 2010 que tuvimos en primera A Estamos poniendo la cancha sintética, que era obligación jugar en la cancha sintética en la A Entonces no pudimos debutar, es más, fue, debutamos contra la Asaya pero en la cancha de ellos Claro, y siempre con la mejor expectativa, ¿no? Cuando se inicia algo, ¿no? Siempre, siempre, es más, me acuerdo de ese viaje, yo decía, bueno, si jugamos bien no es un rival que nos pase por encima Si jugamos bien lo podemos ganar Y aquel partido creo que salimos 4-1, perdimos 4-1 y bueno, pero no podemos comparar la preparación de ese año Que no teníamos cancha ni para poder entrenar, con la que este año que contamos con un cuerpo técnico renovado Muy completo, con un gran equipo de preparación y creo que, bueno, que eso nos tiene a favor a nosotros Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana ¿Y eso es algo bueno para ustedes? Claro, sí, muy bueno, muy positivo, además se ha formado un gran entusiasmo entre las chicas y mis compañeras Y bueno, creo que es muy bueno para el equipo y esperemos que se dé todo bien, se den los resultados Aparte Jorge se arma de una estructura, ¿no? Se empieza a trabajar de una estructura que por lo general el hockey y el rugby van de la mano en esa forma de trabajar Porque, por ejemplo, Antonella está toda la semana en Córdoba Entrena con la selección de Córdoba y a su vez con algún equipo que por allí se pueda presentar allá Pero ellas juegan en San Martín El rugby también te permite eso, cosa que el fútbol sería imposible, ¿no? Tenés que vivir y estar constantemente en el trabajo de tu club En este caso también la experiencia va tomándose con Marcelo Garrafo a la conducción general del San Martín Y obviamente una idea que aquí en Villa María no se conocía Sí, claro, él nos trajo mucha experiencia, una forma de juego y una forma de plantear el hockey muy distinta Y bueno, hace enero que estamos trabajando con él y bueno, tratando de aprender de a poquito Todo lo que él nos trajo para aprender y bueno, con muchas ganas de que se den ¿Cuáles son tus aspiraciones en lo personal, Antonella? En lo personal, tengo muchas ganas de mantener categoría con el club Creo que no depende obviamente solo de mí, sino del equipo Pero quiero aportar todo lo que sea posible para que San Martín quede en la A Y también, bueno, quiero estar en la selección de Córdoba Y bueno, seguir mejorando día a día personalmente en mi juego ¿Y por qué no? Decía Diego, no Yo siempre le digo, cada vez que nos vemos o hacemos notas en la radio o algo Yo le dije, ah, en cualquier momento estaba haciendo a aquella selección de las Leones No, es seguramente un sueño para ella Es mejor el sueño más grande, pero Diego es un exagerado Pero bueno, todo el tiempo sucede Pero fue de tu lado, fuiste una de las más destacadas de las Leoncitas también en su momento Sí, bueno, pero cuando va subiendo categoría la competencia es más grande Pero bueno, es cuestión de tiempo y ver qué pasa y seguir trabajando con esta intensidad Ahora mire si el día de mañana está allá Se va a acordar Diego Me va a decir, pero es pico ¿Se va a acordarte? Claro que me voy a acordar, sí Bueno, y en este paso a paso que está atravesando San Martín Para debutar este fin de semana con la Salle Bien, gracias recién, el año que estuvieron en primera Debutaron con el mismo equipo, perdieron 4-1 ¿Se va a tomar revancha o no? Creo que sí Somos locales, tenemos que hacer valer esa localía Y bueno, como te dije, el trabajo de ese año no se compara con la cantidad de trabajo que estamos haciendo hoy Y espero que se den las cosas Y son momentos claves del partido Como venimos hablando con los técnicos Creo que si se dan las cosas a nuestro favor Y la pelota no pega en el palo y se va En vez de pegar el palo y entra para nosotros Creo que podemos sacar un resultado positivo ¿Y en qué ha cambiado, por ejemplo? ¿Qué ves que ha cambiado? La línea de trabajo obviamente es otra Porque hay más integrantes del cuerpo técnico No solamente dependen de las chicas que venían trabajando Caso de Abriela Maya Que obviamente ha sido para ustedes un referente Pero ahora trae gente de Buenos Aires con experiencia Caso de Pichi García, caso de Garrafo ¿Por dónde pasa hoy el espíritu que va a tener el San Martín? ¿Qué ha cambiado para ustedes, por ejemplo? Bueno, ha cambiado mucho la idea de juego Que nos han traído Nos traen formas de jugar Que San Martín no teníamos idea de cómo era No sabíamos jugar el hockey comparado a lo que nos traen ellos Nosotros salíamos a pelearla A jugar con todo el corazón Pero no es lo mismo Y bueno, la idea de juego que ellos traen Nos sirve mucho para mejorar Y bueno, tratar de sacar buenos resultados Yo creo que cuando viene gente así afuera En este caso, como viene gente de Buenos Aires Creo que para una jugadora Tratar de sacarle el mayor jugo posible Porque seguramente van a crecer muchísimo con esto Claro, yo creo que era el momento Para traer gente que sepa de hockey Gaby ha sido una pionera en este deporte Es casi una madre para nosotras Todas las chicas que venimos subiendo Pero todo equipo necesita progresar Y salir de sus limitaciones técnicas Y Gaby lo ha sabido aceptar muy bien Y ha armado un gran equipo Con los técnicos de afuera Como Daniel García de Córdoba Y Garrafo de Buenos Aires Bueno, y esta línea obviamente Es la que se va a empezar a ver ahora Porque Alumi en su momento También quiere implementar esto De poner un manager Que sea entrenador O que haya estado en el club Me parece que esto también En San Martín pasa a ser un ejemplo Claro, sí Y bueno, y además Gaby nos conoce muy bien Todas nosotras Como te decía recién Y además Esto hace que forme un buen Gran equipo Con los técnicos que vienen de afuera Y nos conocen Ella nos conoce bien Y tiene un trato muy bueno Con nosotros Entonces además De ser del club Y amar el club Y la institución Suma mucho Y la motivación es otra Claro, sí Sabe cómo mitigarnos Sabe nuestros puntos débiles Nuestros puntos fuertes Toda pieza de este equipo O grupo técnico Que han armado Es fundamental Así que la verdad Que es muy positivo Gracias por ver el video